Son 14 años consecutivos que la empresa minera EMC explota sus suelos. Pasado este tiempo y ya cansados de los supuestos trámites que ejecutan los titulares de la concesionaria para cumplir con las ayudas ofrecidas a los dueños legales de los terrenos, si los dejaban ingresar para sacar los recursos, los 15 propietarios de una extensión de 2.000 hectáreas de tierras que está ubicado en un camino vecinal entre las parroquias de Chaucha y Molleturo y en cuyo predio se encuentran los recursos no renovables. Llegaron hasta la Defensoría del Pueblo de la Suay para solicitar la oportuna acción de las autoridades ante el abuso que ha cometido la empresa minera canadiense EMC en el sector, pues ante el asombro de todos, el representante de la minera, el ingeniero Hernán Marcelo Moreno Moreno, ha colocado dos cadenas de acero de una longitud de 10 metros, cada una sujetada en unos postes de madera, obstaculizando el paso hacia sus propiedades. En nuestra comunidad lo que sucede es que tenemos obstáculos por esta compañía minera, que nos tiene obstaculizado el camino con unas cadenas, sea una a la entrada y otra a la salida. Que nos obstaculizan más o menos unos 40 minutos, una hora, para poder nosotros llegar a nuestras propiedades. Por cuanto nosotros al pasar tenemos que esperar unos 40, 45 minutos hasta que las autoridades o le comuniquen al ingeniero o al gerente para que nos abran el paso. Reconocen que ellos permitieron el ingreso de la empresa minera al sector con la esperanza de recibir algunas mejoras para la comunidad de Llano Largo, ofrecimientos que el mismo representante de la concesionaria lo hizo a cambio de que le permitan ingresar a explorar sus terrenos sin ningún problema. Sin embargo, hasta el momento nada se ha cumplido. Que ellos nos van a dar algún carretero, como bien dice usted, la luz eléctrica. Nos han hecho un acta de ayudas sociales, las cuales nunca nos han cumplido. Han quedado inconclusos al momento de firmar, han sacado cualquier tercivilización y no nos han firmado. Estas personas han solicitado la intervención de las autoridades municipales. Es así que en días anteriores un funcionario de control municipal inspeccionó el lugar y efectivamente se determinó que el ingeniero Hernán Marcelo Moreno Moreno, representante legal de la compañía EMC, ha procedido a obstaculizar el tránsito normal y lo que es peor. Todos los trabajos realizados están afectando al sector por no contar con los permisos correspondientes.